Nos estamos preparando para la segunda edición del Festival del Chocolate, que es el 13 de julio en el Centro Cultural, a partir de las 2 de la tarde. ¿En qué va a consistir esta nueva edición de esto que ha sido exitoso en los anteriores? Sí, la verdad que sí, el año pasado nos fue muy bien y este año, bueno, la propuesta es similar, es vivir el chocolate con los cinco sentidos, hay un montón de atractivos, no solamente que van a degustar un montón de chocolate que estamos preparando, sino que además hay espacios para distintas actividades relacionadas al chocolate, desde un espacio de relax donde va a haber maquillaje y máscaras de chocolaterapia, tallercitos de cocina para niños, capacitaciones en bombonería para los más grandes, actividades de arte con el jinete azul, cine temático, va a haber música en vivo, va a estar fandango, van a estar bailando zumba, las chicas de staff dance, un montón de stands, productores de chocolate, que armés con juegos para niños, tenemos un desafío de chocochés, de ajedrez, que todas las piezas son de chocolate, entonces cuando vos comes la pieza del adversario, literalmente te podés comer la pieza, porque es todo chocolate relleno, así que todo gira en torno al chocolate, hay una meditación del chocolate. ¿Y habrá un disertante? En realidad hay tres capacitaciones de bombonería, son tres firmas distintas que traen sus técnicos, van a enseñar a elaborar bombones, distintos rellenos para bombones. ¿Y a qué hora van a comenzar las actividades? A partir de las 2 de la tarde, ya hay actividades que empiezan a las 2, 2 y media, ya pueden ir viendo igual el programa, las entradas también están a la venta ya, así que... ¿Para toda la familia? La idea es pasar una jornada en familia, sí. ¿El costo de la entrada? Las anticipadas están 50 para los menores y 100 para los adultos, y en ese día en la puerta 60 y 120. Y además todos los primeros que ingresen, además de todas las degustaciones que va a haber adentro de los sorteos, se llevan una bolsita con obsequios de las empresas.